Ya todos los demás sí los amarraron. Entonces ya se fueron. Y ya después ellos se desamarraron y ya vinieron a cerrar todas las... ¿Y qué fue lo que se llevaron en total? Pues lo poquito que tenía mi papá aquí de dinero. Sus relojes, sus esclavas. Es que realmente no, él no es de tener tantas cosas. ¿Algún trofeo, reconocimiento? No, no, de eso nada, no. No, nada. De hecho, mi hermana vive atrás. Y no pasaron allá atrás. ¿Cuántas personas eran las que estaban aquí y los que asaltan? Seis. Sí, asaltantes eran tres. Y no saben ni en qué se fueron, nada. No, es que ellos no se movieron hasta que pasó un rato. Y salieron, bajaron unos. Los que estaban arriba bajaron. Y la señora y mi papá, pues ya, fueron a cerrar la puerta de atrás. Entonces uno solamente se encargó de sacar todo. Uno fue el que subió, sí. Los otros dos cuidaban a... De hecho, uno le gritaba que ya se fueran. Pero este... No, el otro no. Ya hasta que subió el otro le digo, ya vámonos. Características de las personas, si iban encapuchadas y todo. No, nada más uno tapado con una sudadera a los otros. Dos no. Pero entonces venían normal. Que venían mucho alcohol. No. Y que estaban jóvenes realmente. El acento, ¿se los notó de por aquí, señora? Pues que eran mexicanos. Nada más. ¿Algún llamado que haría, señora, a estas situaciones aquí en Jardines del Moral? Hemos visto que en los últimos años aquí se ha convertido en este tipo de situaciones. No, pues sí, se está viviendo uno con miedo, ya no se ve uno, ni que ya les dije a todos que antes de llegar a la casa hay que ver, si no hay alguien, esté viendo y cuando salgan también. Y pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Nos podrá ayudar con su nombre, por favor. Maritere Carvajal. Muchas gracias. Gracias.